La tasa interanual de inflación en El Salvador se moderó hasta el 3.8% en junio pasado y se colocó como el índice más bajo de los últimos años, según el Banco Central de Reserva. El ciclo como tal va forzando a que baje, pero también algunas características dentro de la demanda cuando el país completo se abstiene de consumir ciertos productos porque ya no los puede pagar, entonces el mercado hace que baje poco a poco. Entonces, digamos que la misma inflación es la que va impulsando que exista una baja. A pesar de ese relajamiento generalizado, la tasa de inflación en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas cerró junio con 6.93%. La necesidad que tiene el país de importar alimentos sería una de las principales causas del alto costo de la canasta básica. Nuestros alimentos vienen fundamentalmente de Guatemala, Honduras y Nicaragua y el hecho de que los alimentos vienen de esos países que tienen inflación más alta que El Salvador es lo que está como generando un promedio de inflación general más alto que el de Estados Unidos. Por su parte, los consumidores confirman no percibir una baja en los productos de primera necesidad. Los frijoles sí están carísimos. ¿Cómo están encontrando los frijoles? 35 la libra. Aquí, verde en las tiendas, está un poco más caro. Pero sí más que todo en el huevo. Bueno, solo en eso. Ya se compra menos. Bueno, hay que ir haciendo milagros. No. Se mantiene ahorita. ¿Están altos? Sí, están altos ahorita. Por ejemplo, ahorita los frijoles están comprando 1.40 la libra. La libra y el arroz andiguelo. Para el economista Carlos Acevedo, lo más preocupante de la inflación en los alimentos es el impacto en el aumento de la pobreza. A partir de los primeros datos de la encuesta de hogares, de que había 1.700.000 pobres en El Salvador. Ya ahora revisé el dato más reciente, que ha sacado la encuesta de hogares y anda en 1.868.000 salvadoreños en pobreza. Prácticamente uno de cada tres. La pobreza extrema, hay 580.000 salvadoreños en pobreza extrema. O sea, gente que no tiene ni para comer. Según economistas, y al cierre del 2023 la situación se mantiene, la cifra de personas en condición de pobreza podría llegar a 2 millones y el rango de extrema pobreza podría alcanzar a 650.000 personas. Para El Noticiero, Tatiana Arevalo.